Esta es la nueva cara que presenta la pista de bicicross en la Villa Olímpica. La recuperación se da con la ayuda del personal de mantenimiento del Instituto de Deportes y Recreación de Barranca Bermeja, Inderba. Padres de familia, entrenadores y deportistas. Adecuación de la pista, pintura, recuperación del partidor. Fue lo que por varias semanas se trabajó para que los pilotos de BMX contaran con un sitio adecuado y digno para los entrenamientos. Por estos días y luego de haber sido recuperado el escenario deportivo, los tres clubes de la ciudad regresaron a prácticas con todos los protocolos de bioseguridad. Los pilotos se preparan para la primera salida en el mes de marzo, donde competirán a nivel nacional.